De una virgen marismeña me contaron una historia De una virgen marismeña me contaron una historia De una virgen marismeña De una virgen marismeña que soñó desde la gloria Convertirse en albonteña, que soñó desde la gloria Convertirse en albonteña Y en el monte se quedó, y la llamaron Rocío, pa' toda la madre de Dios, pa' algo pa' que hace su nido dentro de su corazón. Y en el monte se quedó, y la llamaron Rocío, pa' que hace su nido dentro de su corazón. Y en el monte se quedó, y la llamaron Rocío, pa' toda la madre de Dios, pa' algo pa' que hace su nido dentro de su corazón.